Saludos Squad, mi nombre es Emanuel Pagán. Hoy vamos a estar entrevistando por aquí a Clara Aponte y a Sara Monclova. Voy a dejar por ahí primero para que Sara nos cuente un poco de qué es lo que va a estar haciendo la obra y luego qué podemos esperar, mejor dicho, de la tiendita de horror. Bueno, pues a mí me toqué un papel súper importante y yo voy a estar haciendo Audrey 2, que es la planta canibalística que se encuentra en todo el mundo. Y honestamente esto es un papel súper divertido porque yo pienso que no hay suficientes personajes que son malos porque sí, porque les da la gana en el mundo. Siempre tiene que haber una historia triste y es muy válido, pero me da mucha risa y me emociona mucho poder jugar con este personaje y darle la intención que me dé la gana con esto. Y estoy bien emocionada. Y realmente este personaje, o sea, sin este personaje, el musical no va para ningún lado porque si no es una persona que se come gentilla. Que no es una persona. Lo más curioso de este musical, al que no ha visto Little Shop of Horrors en Puerto Rico, la tiendita de horrores, es que el personaje que hace Sara es una marioneta. Esta marioneta tiene tres etapas. Se presenta bebé mediana y entonces procede a ser una marioneta gigantesca, que es casi del tamaño del teatro entero, que eso es lo más impresionante. Tener a Sara haciendo este personaje para mí es un honor. Tiene una voz espectacular. Cuando ella hizo su audición yo veía a todas las mujeres, que era Evil Queens de Disney. Ella cambiaba su rostro, como movía su cuerpo, como esa voz la proyectaba. Yo decía, esta mujer se va a quedar con el canto. Definitivamente. Así que emocionadísima de que Sara Monclova esté haciendo el personaje de Audrey Doss. En la conferencia de prensa estábamos hablando de que normalmente este personaje en la obra de Broadway, quien le interpreta a un hombre. ¿Cómo llegan a esa decisión de vamos a elegir a Sara para este personaje? Claro, pues mira, dentro de los derechos nos dan la oportunidad de que no tenemos que quedarnos con un solo gender, que podemos escoger el actor que como dirección y producción, pues entendamos que nos puede dar el personaje. Y tuvimos a varias personas que nos audicionaron para este personaje. La realidad es que yo como directora estaba buscando que yo escuchara ese ese evilness dentro de... Entonces la planta curiosamente en el musical seduce un poco a Seymour y entonces verla siendo proyectada por la voz de una mujer, que aunque Sara es mujer, tiene una voz tan profunda dentro de ella, que tiene un range vocal que ya me lo puede dar. O sea, da diferentes tonalidades y colores que de verdad que me dejó impresionada. Y yo creo que en un actor encontrar eso de ese tipo de range en ella me llamó mucho la atención y dije me voy a atrever a que sea una mujer la que me dé ese personaje. En el caso de Little Shop of Horrors, en este caso la tiendita de horrores, sabemos que es una película que se filmó varias décadas atrás y tocaba unos temas con una sensibilidad de aquellos tiempos. Obviamente estamos adaptándola ahora al contexto de Puerto Rico. Explícanos cómo llegaste a esa, vamos a decir, ese punto intermedio donde queremos honrar lo que dice la obra, pero también queremos de una forma u otra mostrar lo que está pasando al contexto de hoy en día. Pues mira, es bien importante hablar del tema de la violencia con la mujer. Es un tema que seguimos actualmente viviendo constantemente y a pesar de que hemos evolucionado, y lo digo entre comillas, todavía siento que nos queda mucho por progresar. Como habíamos hablado en la conferencia, el teatro es un espacio para poder comunicar este tipo de problemas. A pesar de que esto es una comedia musical, tenemos ese deber de presentar esta polémica que está pasando y cómo suavizar estos personajes para que en momentos que sí puede ser jocoso, pero cuando es un tema serio, es un tema serio y quiero aprovechar como mujer esa oportunidad de decir, esto tiene que parar, esto no puede continuar. Y simplemente, pues sí, dentro de lo que Howard Ashman escribió, que para hacerlo escrito hace tantos años, me parece genial la manera en que lo hizo. Porque toca el tema, pero lo toca con una sensibilidad increíble que el público conecta. Y yo como directora me siento que tengo ese rol de comunicarlo correctamente y darle un... llamar al público a que... especialmente a las mujeres, si estás pasando por esto, busca ayuda, no te quedes callada. Y el teatro es el perfecto medio para hacer eso, definitivamente. Estoy emocionada de... ¿Cuándo por fin estrena la obra y dónde? Bueno, la obra va a estrenar en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es el primer musical a gran escala que se va a presentar en la historia del Conservatorio de Música de Puerto Rico y estrena en enero 25. Esto es un viernes y un sábado, enero 25 y sábado 26. Aquí me invito en la Sala Sinfónica del Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que vamos a transformar en una sala de teatro y ustedes no están listos para esto. Así que muchas gracias a ambas. ¿Algo más que quieran compartirle al público? Algo, no sé si esto tiene que ver, pero la primera vez que yo viste un musical yo terminé llorando, porque yo estaba aterrada, porque no entendía por qué el personaje de Sebastián Orin le encantaba tanto causar dolor. Y ahora de adulta lo entiendo un poco mejor, un poco incómodo, pero definitivamente... Siento que tocan ese tema de la violencia de una forma, obviamente no jocosa, porque no se supone que sea así, pero dentro del musical, que es una comedia, pues lo que se ha estado diciendo durante toda la conferencia de prensa, que obviamente lo tocan con pinzas, porque obviamente... Fue un tema bien delicado. Y no sé qué más decirlo así. Así que nada mi gente, muchas gracias a Clara y a Sara por este espacio, y nos veremos en otra entrevista de Movie Squad. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!